En un operativo encubierto, realizado en la aldea Chitatul de Santa Cruz del Quiché, agentes de Policía Nacional Civil lograron la detención de un hombre y una mujer, en el momento en que recogían un paquete que simulaba contener 10.000 quetzales, que eran exigidos como extorsión a una comerciante. Por cual fueron detenidos el señor Federico Moreno de León, de 31 años, y Manuel Ampérez Chatz, quienes según la denuncia nos estaban extorsionando por la cantidad de 1.000 quetzales. Situación que por tal motivo se montaron, como les estoy indicando, vigilantes estáticas por medio de los elementos policiales acá. Y pues ahorita por momentos ya se encuentran ya en las distintas cárceles presentadas. Lamentablemente también vienen muchas denuncias o informaciones que supuestamente vienen de muchas cárceles del país. Y como ustedes sabemos bien que se organizan las cárceles, pero también así se investiga a ver de dónde viene para dar con los responsables. Con imágenes de Freddy Chaperón, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Gracias.